¡Suscríbete al canal! La lectura del signo de Libra Como ustedes ya saben, si quieren pueden no saltear la explicación pero para los nuevos la tengo que hacer Esto no es una lectura personal así que tienes que comprender que es compartida y que puedes estar en ella o no porque la carta no puede captar las millones de cosas que están pasando para la gente del signo así que va a captar a donde hay mayor energía acumulada más personas compartiendo esto bien, y puedes estar tú o no si estás, si no estás en ella te invito a ver el canal sección videos y buscar por allí las lecturas anteriores de tu signo porque están vigentes todas esto es a ver es energía el tiempo es relativo como lo vemos nosotros es una cosa como lo percibe el universo es otra tú puedes estar ahora viviendo alguna de las lecturas que yo leí anteriormente y encontrar tus respuestas en ella así que ve hacia atrás y abre la que sientas de tu signo también puedes buscar el ascendente y la luna que te van a aportar y aunque estés dentro de esta lectura hay que entender que de todas maneras no somos autómatas y que tenemos distintas cartas natales distintos ascendentes distinta luna y eso hace que vivamos la energía de distintas formas de formas con distintos personajes a tiempos diferentes así que bueno prepárate para con la mente abierta escuchar y si no buscar las anteriores como dije esta lectura también va a servir para otros signos que tengan ascendente y luna en libra vamos a ver vamos a ver porque como va por aquí porque el grupito que captó en la lectura general estaba media complicada la lectura ¿no? a veces no no salen pero bueno es lo que sale es lo que se va captando lo que la carta capta y algunos están y otros no tampoco hay que ofuscarse cuando no es exactamente lo que le pasa a uno es decir la anterior estuvo un poquito como insistiéndote sobre algunas cosas vamos a ver que sale en el amor ¿no? aquí nos dice mira tiempo de avances de ir hacia adelante de trasladarte trasladarte y avanzar puede significar muchas cosas distintas en el caso de cada uno para uno puedes ir hacia adelante hacia una pareja que quieren ir y les está costando llegar no se animan o vaya a saber están yendo hacia adelante en pos de esa persona o sea la energía los va a favorecer para eso para que puedan apurar el proceso también puede ser en algunos casos trasladarse de lugar ahora vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la lectura y definimos pero puede ser trasladarse de lugar es decir de una pareja a otra de estar solo a estar acompañado de estar acompañado a estar solo alejarse a un proceso que quieras hacer vamos a ver qué nos dice esta carta que es la principal este es el leudante de la torta sin esto la receta no sale bien tú tienes libre albedrío pero hay que prestarle atención a esto porque podemos hacerlo o no hacerlo pero si no lo hacemos las cosas no nos van a dar el mejor resultado bien la carta esta como decíamos muy importante te recomienda algo encontrar el equilibrio en lo que vas a hacer es decir lo importa a lo que sea a lo que avanzas es decir si avanzas a una pareja nueva si avanzas hacia desprenderte de una pareja si avanzas hacia un cambio de pareja todo tiene que ser equilibrado cuidado con los extremos aquí la carta te dice todo tiene que ser pensado término medio nada es un borde o el otro hay un camino medio para poder hacer las cosas de la mejor manera posible y evitar todos los problemas que puede causar andar por los extremos ¿no? fíjense que incluso en las polaridades de las cartas tenemos un polo positivo no negativo alejado y nos vamos moviendo así de uno a otro de uno a otro de uno a otro se supone que en la medida que vamos evolucionando el movimiento es más cercano los polos se van acercando más ante encontrar un equilibrio todo es así en la vida la búsqueda de un equilibrio y en este caso a ti te insiste bueno tiene que ver mucho con tu signo ¿verdad? tu signo vino a eso vino a buscar el equilibrio vamos a ver aquí lo que viene del año pasado hasta ahora lo que viene del año pasado hasta ahora calcula la fecha que estés viendo un año atrás más o menos recuerda que las fechas son relativas de ahí para acá me dice que algo se rompió algo del amor algo algo que venía de una forma se quebró se rompió y dejó de ser como era pero esto no es malo siempre la gente tiembla cuando ve la torre es como que uy que horrible algo se destruye sí pero fíjense el mensaje fíjense lo que tiene abajo cadenas que se rompieron columnas que ya dejan de sostener una estructura rígida caduca que te contenía adentro y que no te daba la vida porque tú acá no estás viviendo estás en una zona de confort posiblemente no estuvieras feliz no estuvieras pero te mantenías allí por alguna razón y algo se rompió posiblemente la otra si había una pareja la otra persona es la que toma la iniciativa de romper porque veo que tú estás un poco aferrado o aferrada acá te dan las dudas si eso se deberá de romper o no a pesar de que ya se ha roto es decir se ha roto sí o sí sin embargo tú sigues con las dudas de que si se habrá roto o no se habrá roto que si no será que esto y que aquello buscándole excusas no lo que se rompió se rompió queridos amigos y hay que avanzar y ahora viene el momento de avanzar así que la energía te va a ayudar pero no olvides hacerlo en equilibrio todo tiene que ser en equilibrio sopesando las cosas sopesando cada acción ¿sí? lo que viene de afuera es tu reacción de afuera veo que hay algo un alguien que está quieto pensando mucho sobre la relación pensando mucho qué hacer qué no hacer bueno si es la pareja anterior tal vez tal vez sea esa pareja que quiso romper y que tú la has mantenido igual porque sigues insistiendo y pensando que todo está bien y que se podría buscar la vuelta y que a lo mejor no se rompió y que a lo mejor bueno esa persona está ahí colgadita de un pie la tienes atada atada de un pie porque esa persona por alguna razón por tu insistencia porque tú de alguna manera le buscas la vuelta para que eso suceda esa persona está estancada está estancada y está en tu vida igual pero está pensando mucho no sabe viendo otras perspectivas una forma tal vez de liberar liberarse de eso que tú todavía insistes pero bueno viene el momento ese momento si es que mantienes a una persona ahí sin estar si la persona ya te manifestó que se había terminado y tú sigues insistiendo déjala ir es el momento es el momento de liberarte equilibradamente digo las cosas pensadas dependiendo de cada situación a veces hay un compromiso hay algunas cosas que resolver antes bueno se habla se ponen de acuerdo en armonía y se cortan las cosas a ti te veo con fuerza tú te sientes fuerte pero ojo porque para qué en qué sentido te sientes fuerte en seguir insistiendo con esto pues esto no es decir y si es otra persona que también no es alguien que tú traías pero es alguien que está ahí nuevo pero esa persona no sabe cómo acercarse en ese caso eres tú el que tienes que avanzar o la que tienes que avanzar ves como la misma energía se puede leer de diferentes formas por eso según el ascendente de cada uno la luna según su historia o sea que para algunos puede ser que tú sigas ahí empecinada o empecinado en mantener una persona que ya te manifestó que las cosas se rompieron y tú sigues insistiendo si fuera así ya está busca el equilibrio haz lo que tenga que hacer habla coordina pero puedes buscar soluciones a otras cosas tal vez a compromisos que tenías con esa persona qué sé yo pero la relación se cortó equilibrio en las cosas si es una pareja nueva esa persona está estancada por alguna razón de arrimarse a ti y ahora eres tú el que avanza el carro lo tienes tú él o la que avanza tú tendrías que tomar las riendas en lo que sea ya sea en separación ya sea en juntarte tú tienes que tomar las riendas de la situación porque por alguna razón que tú misma o tú mismo creaste las cosas están detenidas ¿sí? y bueno y hay que encontrar un equilibrio aquí tenemos la mente y el subconsciente esto te salió también en la mente del otro en la otra lectura la mente está cerrada no hay caso siguen queriendo mantenerse en esa zona de confort de no tomar la iniciativa de no resolver por su cuenta tienes que hacerlo tú tienes que actuar porque ya sea que estés limitando a otra persona que la estás conteniendo a la fuerza al lado tuyo porque das pena o porque le lloras o porque le pones cosas que tú crees que son ciertas ¿no? justificaciones para que esa persona no se vaya o ya sea que hay una persona esperando por ti y lo mismo hagas pero a la inversa ¿no? en espejo es decir la otra persona se está cansando viste que estaba con el colgado en ese caso cualquiera de las dos cosas eres tú el que tienes que actuar falta tu acción ¿sí? la otra persona se cansó está ahí si está al lado tuyo se quedó porque por la insistencia pero eso no camina y no hace feliz ni a ti ni a la otra persona hay que exatarse hay que vivir se están limitando tu mente está limitada se limita se mete en una cueva de la cual no quieres salir y esto es para ambos lados ya sea soltar a alguien dejarlo ir o ya sea atraerlo hacia tu vida es lo mismo las dos cosas las está frenando tienes que actuar en tu interior piensas en alguien que para ti es un alma complemento lo sientes así es lo que tú sientes no quiere decir que sea la verdad en el subconsciente nos creamos verdades nosotros según lo que creemos la experiencia lo que vivimos lo que aprendimos pero es nuestra verdad y no quiere decir que sea la verdad para ti obviamente ahí hay un alma complemento tal vez esa persona que no dejas ir es porque piensas que es tu alma complemento y sigues insistiendo pero no lo es hay que soltar y si es una persona nueva y la ves como un alma complemento genial puede ser que sea pero tienes que actuar como tal si lo sientes lo tienes tienes que actuar y aquí mira la resolución que toma la mayoría de ustedes no todos la mayoría digo porque porque la mayoría es lo que la carta puede captar no todos los finales ya que todos los finales son distintos y es imposible captarlos todos pero hay un grupo una mayoría que entiende el mismo tipo de energía para resolver esto y esto es lo que vamos a leer positivísimo por fin esto está positivísimo dan vuelta esta carta los que están en este final por lo menos la mayoría encara bien la mayoría de este grupo hay gente que ni siquiera está en este grupo pero aquí vemos que mira la rueda de la fortuna habla de cambios cambios importantes que están al lado de tu mente y que eso quiere decir que por fin sales de la cueva te movilizas te muestras aceptas los cambios muestras lo que sientes en el caso de esa persona que la siente como alma gemela pero no te quieres arrimar y en el caso de soltar sueltas también te liberas dices ya está si entiendo que esto no es para mí por más que yo lo quiera entiendo que si la otra persona no me corresponde esto ya se está transformando en un capricho porque el amor es amor tú puedes amar a alguien todo lo que quieras pero tú no puedes pretender tener una persona si esa persona no quiere o si esa persona de alguna manera no se siente feliz a tu lado amar es soltar también cuando vamos a alguien si esa persona no es feliz con nosotros nosotros tampoco lo seremos es insistir es como algo medio infantil porque ni vamos a dejar que sea feliz la otra persona pero nosotros tampoco entonces hay que liberarse y aquí viene ustedes se liberan este grupo se libera cierra ciclos ve cierra ciclos y comienza uno nuevo así que tanto los que tenían que soltar como los que tenían que dejar entrar a alguien actúan correctamente se liberan permiten que las cosas se den vuelta cambien y actúan ustedes que son los que tienen que actuar en este caso porque en cualquiera de los dos casos las otras personas están agotadas son ustedes los que tienen que actuar ¿sí? así que bueno les deseo muchísimas bendiciones abundancia de todo lo bueno para su vida que avancen en el amor no insistan con lo que nos sirve vayan hacia lo que sí sirve hacia lo que es para ustedes y eso es lo que hay que vivir que la vida se va y pretendiendo cosas que no son para nosotros lo único que hacemos es desperdiciar tiempo ¿sí? y no yendo hacia lo que queremos igual así que vamos adelante queridos libras bendiciones para todos ustedes y nos vemos en las próximas lecturas amor y paz para todos y nos vemos en las próximas lecturas se les da y por